Nosotros hoy estamos, somos peregrinos y vamos a la vía, a ver a María, que es la magoguita. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rica me da! ¡Esta caminadita! ¡Pero bien chiquititita! ¡Pero bien chiquititita! ¡Y otro 50 más! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo